Bien, cortado por parte de los Hada. Tiene que salir con todo los Hada, lo va a conseguir los Hada, se la va a llevar, no pita nada el colegiado. Va los Hada, lanzamiento de Fernando Los Hada, gol del Ibiza. Es Los Hada, el que tiene el esférico, pase diagonal largo buscando a Moja. Una auténtica muralla ahí, Fernando Los Hada. Se pelea ahí con los Hada, bien en el cielo los Hada. Música Se encuentra finalmente con Fernando Los Hada. Música Los Hada se mete ya en campo contrario, Los Hada decide mandar el esférico para Colau. Música Música La va a intentar ganar, Fernando Los Hada lo hace. Música En horizontal para Los Hada, que cambia la orientación de una manera extraordinaria. Música Música Está bien encimado ahí por Los Hada, por Fernando Los Hada, el ex del Lealtad. Música Música Bien al corte Los Hada. Música Fernando Los Hada, parte izquierda del campo para Nofre Riera. Vuelta a empezar en salida de tres con Fernando Los Hada. Música Música Los Hada, que avanza metros con su elegancia particular. Música 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 Nofre se apoya ya en Los Hada, incrustado en la medular. Música 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 Buen pase filtrado. Música 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 Bien, correcto, certero, Fernando Lozada Vuelta a empezar con Lozada Y qué listo ha sido Fernando Lozada para achicar agua Vuelta a empezar con Lozada Un auténtico Miura, Fernando Lozada Lozada cambia el juego, cambia la orientación Ceder el esférico en horizontal para Lozada Pase filtrado para Ismael Barragán Otra vez Lozada Lozada Avanza metros, Fernando Lozada, buena bola Bien, Lozada Bien, cortado ahora por parte de Lozada Que avanza metros de manera veloz Vuelve a caerle la bola a Lozada Lozada con Enric Enric de nuevo para el central argentino Es ahora Rafa de las Heras Lozada Lozada, buen pase filtrado Lozada, buen pase filtrado Lozada, buen pasexe filtrado